Queremos terminar bien esta Copa América y qué mejor hacerlo contra una selección como Argentina. Con esa actitud y una práctica de 60 minutos en el Century Link Field, Bolivia le puso a punto final a su trabajo, listo para enfrentar a Argentina esta noche. Queremos demostrar, queremos salir con la misma actitud, que hemos jugado estos dos partidos, así que ahora enfocarnos en poder conseguir algo importante, sería muy lindo. Vamos a tratar de dejar todo en la cancha, de demostrar que los dos partidos que se jugó no fueron un espejismo, si se puede ser así. Se guardará por Ronald Leguino hasta el último momento, y de no llegar al compromiso, su lugar en defensa será cubierto por Alejandro Meleán. El refe va a definir quiénes son los que juegan, nosotros no sabemos todavía, seguramente el refe lo va a hacer, pero juegue quien juegue, seguramente va a ser lo mejor para el equipo, y el creyente se va a dar íntegro para regalarle a la gente una alegría importante. Es un hecho que Bolivia reiterará el 1-5-4-1, debiéndose poner especial atención, sin duda, a Lionel Messi. Porque por ahí a veces está caminando, y lo ves y cambia de ritmo, entonces tenemos que estar atentos, no lo podemos soltar ni un segundo, y peor en el área, ya vieron ustedes contra Panamá, le dieron un milímetro, y es capaz de ponerla donde la puso. A la vez, enfrentar a jugadores de este renombre es una motivación para la verde. Esta clase de partidos son lo que uno hace madurar más, y sobre todo jugar con, como te dije, con jugadores que juegan fútbol de primer mundo. Pero sin pensar mucho en ello, vamos a pensar en nosotros, en nuestro orgullo, en un partido que para nosotros es realmente importante, porque queremos terminar de la mejor forma este campeonato. Cualquiera que sea el desenlace de hoy, los jugadores señalan que el saldo de esta participación es más que positivo. Sí, creo que con el poco tiempo de trabajo que se ha tenido, creo que se ha logrado tratar de tener un buen volumen de juego en ambos partidos, y creo que eso da mucho calor para seguir trabajando, para seguir demostrando que necesitamos tiempo de trabajo. El dato importante de esta jornada, en menos de un año, será la cuarta vez que se enfrentan bolivianos argentinos y segunda en los Estados Unidos. Argentina en este momento tiene equipo para ganarte aquí y donde quiera, entonces es complicado. Es un equipo que tiene una constelación de estrellas importante.